Rusia asegura que sus tropas avanzan y rechazan contraataques ucranianos. Las tropas rusas registran avances y mejoran sus posiciones en el noreste y este de Ucrania, donde la pasada jornada rechazaron un total de 12 contraataques ucranianos, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia en su cuenta de Telegram. Según el parte castrense, unidades de la agrupación de tropas Sever, Norte, prosiguieron su avance en la profundidad de las líneas enemigas y castigaron posiciones ucranianas en las localidades de Volchansk y Ternova, en la región de Kharkov. En ese sector del frente, añadió el parte, las fuerzas rusas rechazaron siete contraataques de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional de Ucrania e infligieron hasta 350 bajas, entre bajas y heridos. Ucrania dice haber atacado con unos 70 drones la base aérea rusa de Morozov. El ejército ucraniano atacó en la noche del viernes con unos 70 drones la base aérea de la ciudad rusa de Morozovsk, situada a unos 170 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania, informó este sábado Kirill Obudanov, jefe de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Los objetivos del ataque, según citan a Obudanov la prensa local, se encontraban a unos 270 kilómetros de la actual línea del frente en el que las tropas de Ucrania se defienden de la invasión rusa. La base aérea de Morozovsk es una de las instalaciones rusas más importantes del ejército ruso en la región, según la prensa ucraniana, que describe esa infraestructura como lugar en el que se encuentra un regimiento de aviación de Rusia dotada de docenas de cazabombarderos modelos U-34, entre otros aviones de guerra. Ucrania rechaza la oferta de tregua del presidente ruso Vladimir Putin a cambio de más territorios y el abandono de los planes de unirse a la OTAN, lo que se califica como un ultimátum ilegal y cínico destinado a perturbar los intentos ucranianos de obtener apoyo internacional en la cumbre de paz de este fin de semana en Suiza. Es absurdo que Putin, que planeó, preparó y ejecutó, junto con sus cómplices, la mayor agresión armada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, se presente como pacificador. Manifestó una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania difundida en varios idiomas y compartida este sábado por el jefe de la diplomacia ucraniana, Mitro Kuleva, en su cuenta de la red social X. El Ministerio de Kuleva señaló que las declaraciones manipuladoras de Putin pretenden engañar a la comunidad internacional y socavar los esfuerzos diplomáticos para lograr una paz justa. Atención amigos de noticias de última hora, es noticia que buques rusos de la flota del Pacífico llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos con la Armada de Egipto en aguas del mar Mediterráneo, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia. Las actividades incluyeron el despliegue de destacamentos en zonas designadas, maniobras tácticas conjuntas, prácticas de comunicación y vuelos de helicópteros en cubierta. Como parte del escuadrón egipcio, participó la fragata Al-Qadir. Entre tanto, la formación de buques rusos estuvo formada por el crucero de misiles Variag y la fragata Marsal-Saposnikov, que anteriormente habían zarpado del puerto egipcio de Alejandría, donde cumplían con una visita de negocios. El adiestramiento ha sido considerado otro paso práctico en el ámbito del fortalecimiento de la cooperación naval ruso-egipcia, destacan desde el Ministerio ruso. Entre tanto, la flota del Pacífico señala que, con el cumplimiento de las actividades de sus marineros en el Mediterráneo, están estrechando lazos con países amigos de forma demostrativa y con firmeza. Los ejercicios finalizaron con una ceremonia de despedida, durante la cual los navíos de ambos países partieron sus rumbos al son de sirenas. Petro cancela asistencia a la Conferencia de Paz porque ese foro extenderá la guerra. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, canceló a última hora su participación en la Cumbre para la Paz en Ucrania, que se celebrará este fin de semana en Suiza, alegando que este foro extenderá la guerra. El escenario del foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania. Sus conclusiones ya están predeterminadas. La mayor parte de América Latina y el gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra, manifestó el mandatario en Suecia, donde se encuentra de visita oficial. El Kremlin dice que la reacción occidental a la propuesta de Putin sobre Ucrania es poco constructiva. El Kremlin dijo el sábado que Occidente ha reaccionado de manera poco constructiva a las propuestas del presidente ruso Vladimir Putin de una nueva arquitectura de seguridad y conversaciones de paz con Ucrania. Hay mucho, una enorme cantidad, reacciones oficiales, declaraciones oficiales. De naturaleza poco constructiva, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Se produjo una explosión en una instalación de almacenamiento de gas en Zaratov. En el distrito Gagarinsky de Zaratov se produjo una potente explosión en una instalación de almacenamiento de gas que provocó un importante incendio. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo y pudo verse a varios kilómetros del lugar del incidente. Actualmente se están esclareciendo las causas de la explosión y el número de víctimas. El incidente se produjo durante el día cuando vecinos de los alrededores escucharon una fuerte explosión, tras la cual una enorme columna de fuego y humo apareció en el horizonte. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y comenzaron a extinguir el fuego y evacuar a las personas de los edificios cercanos. Aún no hay detalles sobre lo sucedido según los editores de Lavia Pro. Explosiones en el aeródromo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El aeródromo de Mirgorod fue atacado con misiles. Esta tarde se escucharon explosiones cerca del aeródromo de Mirgorod en la región de Poltava. Según información preliminar, los ataques al aeródromo fueron perpetrados por misiles de crucero calibre y misiles aéreos KH-59 lanzados desde el Mar Negro. El aeródromo de Mirgorod ha servido durante mucho tiempo como base para la octingentésima trigésima primera brigada de aviación táctica de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que está armada con Casa Sub-27. Actualmente, este aeródromo se utiliza como punto de partida para reabastecimiento de combustible y suspensión de armas adicionales. Al menos nueve buques de guerra entraron en zonas de lanzamiento de misiles de crucero en el Mar Negro. Los canales de seguimiento ucranianos informan de un aumento significativo de la actividad de las Fuerzas Militares Rusas en el Mar Negro. Según los observadores, al menos nueve buques de guerra entraron en las zonas de lanzamiento, cinco de los cuales son portadores de misiles de crucero calibre. En este sentido, se esperan ataques con misiles a gran escala contra objetivos en Ucrania. Aún no se han hecho declaraciones oficiales al respecto, pero el ejército ucraniano ha demostrado poca eficacia para repeler los ataques de misiles de crucero calibre, especialmente contra objetivos en la región del Mar Negro. Aún no se han proporcionado detalles sobre esto. Las tropas rusas entraron en Maximilianovka. En la dirección operativa de Kurahovsky se registró un avance significativo de las unidades tácticas de pelotón de asalto de la 5ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados de las Fuerzas Terrestres de Rusia. Las unidades entraron en el desarrollo de la aldea de Maximilianovka, estableciendo control físico sobre el sector privado en el lado este de la calle Sevchenko. Actualmente se está desarrollando un intenso duelo de contrabatería en la zona de Marinka-Ostroye. Las tripulaciones de obuses de 122 de 30 milímetros y de 152 de 20 milímetros de las tropas rusas están intentando suprimir las posiciones ucranianas equipadas con morteros MO-120 RT, 120 de 61 milímetros y obuses remolcados M-105 a 119 de 3 milímetros. Estas acciones tienen como objetivo crear lagunas más seguras para que los grupos de asalto puedan llegar a Maximilianovka. Los feroces combates en este sector del frente enfatizan el deseo de las tropas rusas de consolidar sus posiciones y garantizar un mayor avance. La región de Rostov fue atacada por 70 drones. Anoche, las formaciones ucranianas hicieron otro intento de ataque masivo contra objetivos en la región de Rostov, incluido el aeródromo de Morozovsk. Según datos oficiales, en el ataque participaron 70 vehículos aéreos no tripulados, UAV, pero todos fueron interceptados con éxito por las fuerzas de defensa aérea. Estos datos son proporcionados por Mikhail Svinchuk. Se registraron trabajos de defensa aérea en Rostov del Don y en la región de Morozovsky, lo que provocó interrupciones en el suministro eléctrico en estas zonas. En la zona de Pavlovka fueron derribados varios drones más. Este no es el primer ataque masivo de este tipo en la región de Rostov, pero si el mayor de este año. Los ataques importantes anteriores ocurrieron en marzo y abril, y no se observó actividad en mayo. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, reafirmó este sábado desde Italia que su país solo participará en negociaciones de paz de la guerra en Ucrania si Rusia también está invitada. Brasil solo participará en una reunión para negociar cuando las dos partes en conflicto estén en la mesa. No es posible que haya una pelea entre dos y tener solo a uno para resolver el problema, afirmó en una conferencia de prensa en el marco de su participación en la cumbre del G7. Pese a la invitación expresa de la presidenta suiza Viola Amer, Lula declinó participar este sábado en una cumbre por la paz en Ucrania que se está celebrando en el país alpino y de la que Rusia está ausente.